Hola, ¿cómo estás, Yolanda? Mucho gusto, encantada de verlo, de estar con usted de nuevo. ¿Estás haciendo hipnosis con el Dr. Mejía? Aunque no es como bien, siempre hago. Muy bien. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches por arriba, buenas noches por arriba. Y bueno, me llevo el día por abajo, ¿cómo es eso? El curso es por estos días, ¿no? ¿Hay un curso? El curso siguiente. Marzo. Un, dos, tres, probando. 15, 18 de marzo en Ciudad de México. Ok. 23 al 26 de marzo en Los Ángeles. Oh, muy bueno. 16 al 19 de febrero en Bogotá. Ese, ese me interesa, 16. Al 19 de febrero en Bogotá. Ok. Contactar a Claudia. Vale. 57, que es el indicativo de Colombia. 310, 389, 2937. María Claudia Monevar. 16 al 19 de febrero. Curso presencial en Bogotá. Muy bien. ¿Cómo hago para quedarte? No sé qué cosa me pediste, Ramiro. Es que me lo han pedido y... ¿Has dicho algo, Gloria? No te escucho bien. ¿Qué tengo que darte para que tú manipules esto? Y donde dice compartir, va, sí. Me pones como anfitrión. Y ve, maestro Aurelio va a grabar... Sí, yo estoy grabando con Camtasia, pero es bueno que quede grabado también y transmitido en YouTube. Pero tengo que tener tu cuenta de YouTube. Como en... Es que no puedo entrar a tu... No puedo entrar a tu pantalla desde aquí. Ah, ok, ok. Si yo no puedo, menos tú. Sí. No me dejo entrar. A ver, a ver, de los que están ahí presentes, ¿quién es experto en YouTube para que asesore a Gloria? ¿Alguien ha levantado la mano? No. No, nadie. Bueno, que no sea tan experto entonces. Bueno, vayamos empezando con tu grabación y mientras tanto yo voy avanzando, ¿te parece? Sí, grabemos en... En lo que está grabando en Camtasia. Ok, mientras tanto se levanta lo de YouTube. A ver, a ver, a ver, ¿qué me dice el YouTube? Que no antes entré, pero me dijo que no tenía permiso, no sé por qué. Y a mí no me dejan entrar. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saluda Gloria Cosío desde Lima, Perú. Ya estamos en la época de verano, sudando un poquito, pero con mucho amor. Bastante, bastante amor. Feliz Día del Himnólogo. El día 4 de este mes se celebró esa fecha tan importante. Y del mismo modo, de una forma tan importante, se celebró el cumpleaños del maestro Aurelio, que coinciden esas fechas. Igual un saludo por Navidad a los creyentes. Feliz Año Nuevo. El día de hoy vamos a tratar un tema que es sobre el diablo. No sé por qué Pepe Vergara nos compartió por ahí un artículo sobre el diablo. Y dije, esto lo tenemos que tratar. Bueno, creo, desde mi punto de vista, que todos tenemos un diablito dentro. Según Proy y el psicoanálisis, el yo y el ello lo grafica a uno como un angelito y como un diablito, ¿no? Entonces, eso nos está diciendo que de manera instintiva nosotros tenemos un diablito adentro. Ese diablito que nos inquieta para hacer cositas, ¿no? Maldades a veces o que nos pica para hacer cositas, pero igual, todas las opiniones que damos acá, ya saben que son nuestras opiniones, no es una regla que ustedes tendrían que tomar como cierta. ¿De acuerdo? Entonces, le damos la bienvenida al maestro Aurelio. Maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué dice tu diablito Aurelio? Y damos comienzo al tema para que se abra la polémica. Desde épocas muy remotas, antes de que el hombre empezara a utilizar su razón para desentrañar los misterios de la naturaleza, creía en la existencia de seres superiores responsables de todo cuanto acontecía, lo bueno y lo malo, desde las enfermedades a las catástrofes naturales, Dios desde el sol y la lluvia, de la luz y la oscuridad, del amor y el odio. Y tenemos todo ese repertorio de dioses griegos y romanos también, sin mencionar los de otros rincones del universo. Antes de que inventase la escritura, se hizo práctica común la narración sobre hechos que consideraba sobrenaturales, y esto se transmitía generación en generación de forma oral. En su proceso de transmisión a través de la tradición oral, las leyendas iban experimentando supresiones, añadiduras o modificaciones culturales o religiosas, llegando algunas al nivel de mitos, historia fabulosa de las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza y aspectos de la condición humana. Así, poco a poco, el hombre fue descubriendo el poder de la palabra para sugestionar y el poder del miedo para manipular. Mi abuelo decía, infúndeles miedo y los tendrán manipulados. Y podrás llenar tus arcas de dinero con buenos diezmos, agregaría yo. Para manipular a los niños, para que obedecieran o para evitar que fuesen solos al río o se aventurase por los peligros de la selva, sus abuelos o padres le contaban al calor de la chimenea, cuentos y leyendas de las brujas de Hansel y Gretel, la llorona, el hombre lobo, el sombrerón, la patasola, el chupacabras, el judío errante, etc. Pero, ¿de dónde surge el diablo, ese rey de los demonios a quien muchos pecadores han de temer? Aunque la figura del diablo está presente en las tres grandes religiones derivadas del patriarca Abraham, el judaísmo, el cristianismo y el islam, el término Satán procede de los persas, allá por el siglo VI a.C. Posteriormente fue adaptado por los judíos que vivían bajo el dominio persa y podemos encontrarlo en el libro de los números del Tanaj hebreo, el antiguo testamento de la Biblia. No es un nombre propio, sino un término que aparece siempre como Hasatán, es decir, el Satán, que en hebreo significa el adversario, el rival. Las traducciones latinas transformaron ese nombre en Satán o Satanás. Actualmente en nuestra cultura occidental, al ser que representa el mal, se le conoce con muchos nombres, tales como Diablo, Maligno, 666, La Bestia, Lucifer, Satanás o Chamuco. Pero desde mi punto de vista, porque aquí hay una que ayuda a controlar este programa, que piensa diferente, todos tienen algo en común, no existe. Y si existe, que me lo demuestren. Yo llevo retándolo más de 20 años a que me saque los dientes, me tire al suelo, me llene de lepra, me pegue el COVID-36, me saque los ojos y no lo ha hecho. Y lo ha hecho en público. Entonces queda abierto el debate. Esa persona que le dice, yo le digo, es igual que Dios, que existe esa, pues, no se sabe si existe o no existe, pero hay la creencia, hay algunos que sí creen que existe, otros que creen que existe. Pasa lo mismo con el diablito. Y bueno, por ahí, y que eso lo debe saber, Pepe, que es espírita, este, se supone que había un ángel que se reveló y luego fue a hacer su reinado en el infierno, y existe todo ese mito, o no sé si mito realidad, pero por eso es que dejamos abierta la opción, que cada uno elija si existe o no existe. Así que adelante ahora quien levanta la manita para poder dar su opinión y nos cuente cuándo es que se le metió el diablo adentro. Dice que a la mujer la disfrazaron de diablo, ¿no? ¿Cómo es? El diablo lo disfrazaron de mujer, también por ahí hay otro dicho. No sé si será bonito. El diablo podría ser nuestros propios pensamientos que nos aturden, pues no sé, cada uno le pone lo suyo. A ver, ¿quién desea tomar la palabra? Pepe, Ramiro. Pepe, ¿por qué tú pusiste este tema? Bueno, yo no puse el tema, pero de todas maneras yo puedo hablar. Resulta que el diablo sí existe, don Aurelio. Preséntate, Pepe. Bueno, yo soy Pepe Vergara y soy alumno de don Aurelio. Y me dedico a hacer terapias espirituales vía internet. Y estoy afónico porque no he parado en los últimos tres años de hacer terapias. Ya me está afectando la voz. Resulta que el diablo existe y yo lo veo todos los días en el espejo. Todos tenemos una parte buena y una parte mala. Y cuando nosotros vamos a actuar, tenemos la facultad de escoger hacer el bien o hacer el mal. Esa facultad se considera que es un libre albedrío. Tenemos la facultad de escoger hacer el bien y el mal. O sea, que el bien está allí y el mal está allí. Yo llamo el diablo a ese mal. El psiquiatra y psicólogo Yang llamó a ese diablo, a ese mal, como un arquetipo que lo llamó la sombra. Y él dijo que todos tenemos la sombra. Y aunque no lo reconozcamos, la tenemos y nos va peor. Pero empezamos a mejorar solamente cuando reconocemos que la tenemos y empezamos a trabajar con ella, a controlarla. Es lo mismo que piensa la filosofía oriental, que existe un yin y el yang, que somos un balance del bien con el mal. Desde ese punto de vista yo creo que el diablo es eso. Ahora hay un especial en Netflix que se llama el History Channel, está en inglés lamentablemente, donde un actor hace programas para buscar a Dios y va a muchos países, en muchos sitios. Finalmente fue a Suecia, donde le explicaron por qué siempre el dios asusta, siempre asustan las religiones que van al final. Y él dijo vamos a hacer un experimento y tomó 20 niñitos del kinder, 5 o 6 años, inocentes, los dividió en dos grupos. El grupo azul, el grupo azul, y le dijo vamos a hacer un juego. Allí en la pared hay un target, un ojo de esos donde se tiran los dardos, no sé cómo se dice en español. Y hay unas bolitas de velcro que se tiran y se pegan. Entonces todos los niños se van a parar en esta línea y van a tirar de espalda la bolita. Y las tres bolas, el que haga más puntaje gana. Y se fueron todos y monitorearon a los niños. Los 10 primeros niños iban entrando a uno por uno. Y el niño veía y tiraba y no pegaba nada. Y como no había nadie viéndolo, la colocaba, hizo trampa. Todos los 10 niños hicieron trampa. Entonces dijo vamos a ver el grupo número 2. El grupo número 2, lo mismo, solo que dijo vamos a tirar esas bolitas allí. Pero hoy tenemos un invitado especial, que es la princesa Annie. La princesa Annie es una princesa muy poderosa que vino de la selva. Y ella tiene el poder de hacerse invisible y está sentada en esa silla. Va a mirarlos tirar la bola. Y se fueron y volvieron los niños. Ninguno de los 10 hizo trampa. Una que casi hace trampa, una niñita se acercó a la silla y tocaba la silla a ver si realmente estaba ahí la princesa. Pero lo que dice el Señor, eso explica por qué nosotros inventamos cosas imaginarias para asustarnos. Porque es la única manera que podemos controlar ese mal que tenemos dentro de hacerlo. Bueno, hecho. ¿Se puede controlar, Pepe? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, hay esperanzas entonces. Sí, no. Yo estoy por ahí todavía, pero ya estoy casi controlándolo. Sí, que esa es una labor bastante dificultosa. Selene levantó la manito. Abre tu micrófono y tu cámara, por favor, Selene. Después sigue Interpreter, que no sé quién es. Selene, abre tu cámara, por favor. A la una, a los dos. Abre tu micrófono ahora, por favor. Y te presentas. Cuando le doy el pase, porfis, abren su cámara. Es más, la cámara la deberían tener abierta desde antes, pero cuando le doy el pase, abren el micrófono. Ahora sí, a ver. ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Me escucha? Hola, buenos días. Acerca de esto del demonio, actualmente hubiera opinado, digo, anteriormente hubiera opinado muchas cosas, lo que nos inculcan en religiones y todo eso. Actualmente, a través de mi observación veo que existe lo único que existe en el mundo es una energía. Una energía que va a hacerse como nosotros la que hagamos, negativa o positiva. Y según nuestras creencias, según nuestras plantaciones que hemos tenido a través de los años, ¿no? Pienso que al final vamos aprendiendo a manejar, como decía el doctor, no recuerdo cómo se llama. Pepe Vergara. Pepe Vergara, un balance, que es el propósito, en fin, de mantener nuestra oscuridad y nuestra luz en balance para poder avanzar en este mundo. Ahora, yo les voy a compartir una experiencia que le llaman con la oscuridad, ¿no? Bueno, este, yo en algún momento era locutora de radio y me dieron algunos casos de feminicidios en México, feminicidios en emergencia nacional. Entonces, yo empecé a hacer videos con las víctimas, familiares, especialmente madres, que alzaban la voz por sus hijas asesinadas. Entonces, en un momento, yo, a mí se me ocurrió hacer un video. En mi video decía, al último, decía algo así como, pasaba muchas fotos de las víctimas, decía algo así como, feminicidios, emergencia nacional, danos voz. Yo, a mí se me ocurrió hacer ese video en la noche. Pues, me gustaba, o sea, me inspiro más a hacer cosas, ciertas cosas en la noche, ¿verdad? Este, y bueno, la idea es que a las dos de la mañana, yo recuerdo que estaba revisando mi video, ya eran los últimos toques, y se me ocurrió revisar todo el video, cuando el último, el último, donde yo decía esas frases, aparece una voz, una voz como de ultratumba, muy, este, muy, muy, muy mal. Entonces, yo no lo podía creer, yo volvía a regresar el video y escuchaba, y esa voz no se aparecía. Sí, me dieron, me dio, este, nervios, empecé a llorar, no sabía, porque la vez que yo sentía miedo, también yo sentía dolor. Entonces, lo único que hice, dije, voy a, alguna vez he escuchado que si cambiamos algo del video, regresa la normalidad. Y yo dije, voy a cambiar algo, lo hice. Bueno, ahora les comento, que esa voz se desapareció. Cuando yo me fui a dormir, cierro, o sea, en un video y todo eso, me fui a dormir, se me cierra el ojo derecho, y el izquierdo quedó viendo el techo. En eso aparece la sombra, y se ríe conmigo, se carcajea, y me dice, vamos a hacer negocio con ellas. Y yo recuerdo que lo único que hice fue gritar, y dije, yo no voy a hacer negocio con ellas, porque mi pensamiento era, ¿con quién? Eran con las feminicidios, ¿verdad? Y les puedo decir que cuando yo grité, esa sombra se dejó de carcajear conmigo y se fue. O sea, ahí supe que yo estaba moviendo una energía que no quería yo seguir, y que esa gente movía esa energía por lo mismo por su dolor. Entonces, fue cuando mi opción de dejar los feminicidios y irme por otro rumbo, como esto, de ayudar a sanar. Gracias. Ok, gracias. Bueno, creo que lo que cometen el feminicidio también, pudiéramos decir que son personas que se dejaron controlar por el lado de sus hombres, ¿no? Porque yo podría decir que, como tenemos las dos, yin y el yang, y como habla Pepe, es cuestión de que nosotros sepamos regular, ¿no? Entonces, pero hay opciones o hay personas que desbordan y hacen lo de matar, lo de hacer daño y toda la cosa, ¿no? Entonces, por eso le he preguntado a Pepe si se puede. Sí se puede, obviamente, pero creo también de que tiene que haber mucha voluntad de parte de la persona. Ok, gracias, Elena. Interpreter, ¿nos das tu nombre, por favor? Y abres tu micrófono. Sí, hola, buenas tardes. Se me olvidó cambiar el nombre. Soy Laura Mitre. Ah, hola, Laura. Soy yo, hola. Soy también hipnoterapeuta, alumna del maestro Aurelio, colega de Pepe Vergara. Y yo solo quiero aumentar un poco, no aumentar, pero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Pepe. En mi trabajo como hipnoterapeuta también he encontrado, y afortunadamente, de cómo nos enseñó el maestro Aurelio a manejar a Lucy, a Lucy Fer. No hay intimidación. A veces tengo personas que dicen tener diablitos o males o espíritus malos en su vida. Y cuando tú se los presentas de una manera bien fácil, que el ser maligno, y lo pongo entre comillas, porque todos tienen una función, de eso estoy asegura, es que todos tenemos una función, así como hay noche, hay día, y todo, la maldad y el diablo es un punto de enfoque, simplemente. Porque, vamos a suponer que yo en mi casa tengo un perro que es bien bravo, ¿sí? Para que le quiera venir a hacerme daño a mi casa, pues ese perro es malo, y tal vez lo va a querer matar, y tal vez, no sé, ¿verdad? Pero para mí, ese perro es bueno, porque me está cuidando. Y he tenido casos donde a veces así pasa, cuando se presentan situaciones que aparentemente son malas o de fuerzas malignas, siempre es para hacer despertar a la persona de algo. Entonces, como dice Pepe, eso me encantó, de que yo lo veo todos los días en el espejo. Yo no, o me rehúso a verlo en el espejo, pero sé que existe, sé que está aquí, sé que está presente, y de mí depende. En inglés hay un dicho que dice, where you're focused, bueno, voy a tratar de traducir, perdón, porque no estamos en inglés. Entonces, donde enfocas tu energía, no, donde pones tu enfoque, ahí se va tu energía, y eso es muy cierto. Y entonces, la manera en que ha cambiado mi vida, este conocimiento de la hipnoterapia y la práctica de ella, es que para mí, el mal es tan bueno como el bien, porque depende del enfoque que nosotros le demos, nos hace crecer, nos hace despertar, nos hace movernos de una situación incómoda. Entonces, es algo que a mí me gusta mucho predicar, enfocarnos en reconocer nuestro propio demonio, nuestros propios males, y ver de qué manera lo utilizamos para poder crecer, para poder salir adelante, para poder hacer algo, el bien, el bien es lo que es cómodo para nosotros, y el mal es lo que nos hace incómodos. Si aprendemos el enfoque en comunidad, todo está bien. Gracias, Laura. Es como dice el maestro, si nosotros tenemos una cuchilla, una navaja, nos puede servir para algo bueno o para algo no tan bueno, ¿no? Al final de cuentas, está el albedrío, el libre albedrío de nosotros. Doctor Ramiro Montaño, adelante. A ver, yo pienso que el universo, pues, como siempre os digo, es una ecuación perfecta, y estamos en un universo y un mundo de polaridades separadas, lo que llamamos lo negativo y lo positivo, ¿no? Y desde la creencia aquí en la Tierra, desde todas las culturas, en cualquier cultura siempre ha existido esa creencia de que existe un maligno, un maléfico, un ser, pues, totalmente en contraposición a lo que llaman Dios. Yo siempre digo que Dios no se discute ni se cuestiona, sino que Dios es experiencia, es la experiencia de cada uno. Y de igual manera, pues, yo pienso que viendo ese mundo, ese universo de polaridades, el Satán, el demonio, en sus variantes, simplemente es la experiencia de cada uno de nosotros que vivimos de acuerdo a las creencias de nuestra cultura, de nuestro entorno, de nuestra familia o nuestras propias creencias personales. Entonces, ¿qué genera nuestra mente? Nuestra mente puede generar disociaciones, diferentes tipos de disociaciones, y ahí nos aparece este ser en cualquiera de sus presentaciones, de sus formas, colores, sabores, sombras y detalles de más. Entonces, estas polaridades están, claro que tienen que existir para mantener un equilibrio, y en nuestras mentes, yo siempre le digo a las personas, oye, pórtate mal, pero solo cuando nadie te vea, porque como siempre estamos acompañados de alguien, pues, no tenemos esa oportunidad. Y todo porque en mi cultura, o cuando yo era pequeño, siempre que tus padres te decían, pero no te vayas a portar mal, y siempre terminabas haciendo alguna tontería, ¿no? Y no es porque tengamos la intención o porque seamos intencionados, sino que simplemente el juego y la existencia de hacer cierto tipo de conductas, desarrollar cierto tipo de conductas, nos hacen sentir en equilibrio. Entonces, esa es mi experiencia con esta creencia, más que ver una existencia. Entonces, por eso, pues, es experiencia para cada uno. Yo no le puedo decir a un paciente, es que el diablo no existe, cuando el paciente llega y está echando babasa, vociferando, asflemeando, entonces, él se siente poseído por el diablo. Entonces, yo tengo que aceptar su demonio y ayudarle con ese demonio, y desterrar fuera ese demonio, y para este paciente sí que existe el demonio, ¿no? Porque esa ha sido su experiencia desde la creencia, desde la ideología, y desde el modelo que manejamos desde nuestro paradigma actual. Claro, el demonio, Pepe lo ve en el espejo, ¿ya ves? Bueno, yo les digo a mis pacientes, cuando se porten mal, me invitan. Muy bien. Claro, pues. Mario, hace rato que tiene la mano alzada. No, primero sí es Giovanni. Sí, Giovanni, después Mario, después Isabel, pues siguiendo. Ten filita. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pepe, maestro. Preséntate, Giovanni. Ok, mi nombre es Giovanni. ¿Dónde estás? Bien, bien, gracias. Mi nombre es Giovanni Pérez, uno de los tantos alumnos del maestro Aurelio. Mi experiencia y mi opinión es muy sencilla. Por lo poco que he visto y he leído, todo es muy basado en control de pueblos, masas, y parte de eso, pido una disculpa, las religiones siempre han tenido la tendencia de controlar las masas con un Dios y con un demonio. Yo creo en Dios, no me tengan, no creen, y creo en muchas otras cosas más, pero sí he visto que las masas y las iglesias, para que hagas lo que ellos quieren, han utilizado al demonio para poder controlar tanta gente como fuera. Para hacer recaudos de dinero, para hacer lo que ellos quieren, política y económica y socialmente quieren. Es, es parte, pero si tú, cuando haces una terapia, hablas con el paciente y le dices, lo que haces es bueno o lo que haces es malo, eso no quiere decir que tienes el demonio adentro y lo estás haciendo porque el demonio te lo ordena. Tú lo haces porque tú tomas tu decisión de apretar ese gatillo, de enterrar ese cuchillo, de robarte esa cosa. Es tu decisión, no la decisión del demonio. Si tú haces las cosas bien, te va a ir bien, si haces las cosas mal, te va a ir mal. Simple y sencillo, es control de masas, control de gentes, y es una forma muy fácil de controlar a miles y miles con las religiones, religión que sea. Ok, esa era toda mi opinión. Gracias, gracias Giovanni. Ahora sí, Mario. Sí, hola. Soy Mario Jiménez, de México, hipnoterapeuta. También ya he estado en un curso con el maestro Aurelio. Bueno, en mi experiencia, yo deduzco lo siguiente. Existen muchos planos de existencia, y estos planos de existencia se deben a la vibración en la que están. Es, bueno, como energía todo vibra, entre menor es la vibración, el plano de existencia es menor. Como se podría decir también que entre menor es la vibración, mayor es la oscuridad, y entre mayor es la vibración, mayor es la luz. Ahora, dependiendo nuestras emociones, es como vibramos y como generamos la energía, y como pensamos, es lo que atraemos. Mucha gente, por sus padecimientos o sus vivencias, digamos, malas experiencias en su vida, pues vibran bajo y llegan a atraer a esos seres, porque en cada plano de existencia existen seres. Que no los veamos, pues es diferente, pero con estas terapias podemos tener la facultad de comunicarnos, ya sea para abajo o para arriba. Y, bueno, en la mayoría de los casos tenemos contactos con seres de luz, y rara vez llegamos a tener contacto con seres de oscuridad. Que así como vemos y damos por hecho que el contacto con los seres de luz es verdadero, pues lo mismo pasa con los seres oscuros. Que en algunas religiones les llaman demonios, y en algunas otras, pues les llaman el diablo o satanás. Aunque también me ha tocado ver que cuando se comunica uno con los seres de luz, ellos también tienen nombres. Creo que en su momento el diablo o satanás o lucifer, pues sí fue un ser que así se llamaba, o así se llama, porque no dejan de existir. Y hay infinidad de muchísimos más, ¿no? Algunos con mayores facultades y otros con menos. Y bueno, las personas dependiendo su padecimiento mental o su sanación o su vibración es lo que va a atraer. Y he visto también que si el terapeuta tiene miedo o desconfianza o eso, pues su vibración mental es baja. Entonces está expuesto. Pero si el terapeuta está totalmente confiado y, o sea, vibra alto, pues esos seres, pues no le hacen nada en absoluto. En lo personal, cuando empecé a tener contacto con ellos, me daba miedo y tenía manifestaciones. Y con la experiencia ya no siento nada con ninguno de esos seres. Entonces ninguna influencia existe. Y recientemente atendí a una muchacha que, pues digo yo, estaba poseída por un ser, porque solamente en las películas había visto esto y nunca me había pasado en la vida real. Pero yo fui confiado, dije, no, pues ya, ya tengo la experiencia y eso ya, a mí ya no. En la casa se empezaron a manifestar cosas, como mover, se movía la puerta, sonaban ruidos, olía a drenaje, los perros se alborotaban y ladraban como si hubiera alguien en la casa y lo seguían. Y bueno, cuando por fin, digamos, se sacó ese ser de la persona, en automático todas esas manifestaciones en la casa dejaron de ver. Entonces, sí cree que las hay, ¿no? Nada más que, obviamente, pues, estar inmune a ellos, como los doctores, muchos se hacen inmunes a las enfermedades. Conozco doctores que nunca se enferman, pues el terapeuta debe ser igual. Ok, gracias, 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 Mario. Bueno, si vamos a hablar de inmunes, pues el maestro, él ha conocido con el nombre de Chamuco, con Lucy, con todos los nombres y también está sano, al menos no lo mira en el espejo. Hasta ahora. Su vibración ya es alta. Así es, de por sí. Isabel, Cristina, abre tu micrófono, por favor. Antes que abra, como todavía no abre su micrófono, acá Selena dice que en Netflix hay una serie donde afirma que no es un diablo, sino una demonia luciferina, se llama, que es femenina. Puede ser, ¿no? Ok, Isabel. Tenía que ser mujer hoy. Ah, pues así, sí somos nosotros de poderosas. Bueno, mi nombre es Isabel Cristina Aurícica. Yo hice el curso con Aurelio Mejía en el 2021. Y yo no soy del área de la salud. Yo trabajo con el sector ambiental. Pero me gusta mucho este tema y siempre estoy compartiendo con ustedes. Y yo lo he llamado conversaciones sanadoras y liberadoras. Así lo llamo yo. Y yo quiero contarles que yo tuve la fortuna de nacer en una familia donde no me metieron miedo. Pues ni mi mamá ni mi papá me metieron esos miedos sociales que tienen que ver con la religión. Y cuando yo era pequeña llegué a la escuela, incluso yo pensaba, pero ¿por qué nos ponen a mirar a Dios como así para arriba? Si yo lo veo de tú a tú, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, no le tuve como, no tenía como miedo, no me amenazaban, no me amenazaban metiéndome en miedo. Me gustó mucho cuando, aunque yo traía esa raíz, cuando yo estaba en el curso con Aurelio y él empezó a explicar lo de que a veces algunos pacientes sacaban el diablo, todos nos quedábamos callados, pues como un inconsciente colectivo de que como este señor irrespeta al diablo de esa manera. Pues Lucy, gracias a Dios me encuentro contigo y te reto a que me saques los ojos. Entonces, Dios mío, entonces cuando todos nos quedamos callados, todos, 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 y entonces ya él siguió y yo vi la única que levanté la mano y yo le dije, pues lo único que tengo para decirle es mis respetos porque yo no hubiera sido capaz de dirigirme a él así. Pero eso me encantó porque más le bajó pues como el tono a ese Lucifer, ¿cierto? Y también viendo qué es el mal o qué es el bien y para quién, porque yo he visto que hay cosas que son malas para unos y son buenas para otros o al contrario. Entonces ahí pues el mal es como si fuera el abono para que el bien surja. Imaginémonos una semilla y una matica, está en la profundidad y en la oscuridad y después germina y sale a la luz, ¿cierto? Cierto. Otro detalle que quería decir con lo que he escuchado aquí en este momento de los compañeros es que uno tiene que tener una aceptación personal por el cuerpo de uno, porque el cuerpo mío es el templo que escogió mi espíritu para vivir esta experiencia humana. Entonces no estoy de acuerdo con que yo me asume al espejo y vea el diablo porque es mi cuerpo, ¿cierto? Entonces yo lo tengo que amar, tengo que ver, aunque yo tenga esa sombra por ahí atrás, tengo que concentrarme en la luz que tengo, pienso yo. Y otro de los compañeros dijo que él, por ejemplo, le recomendaba a los pacientes que hiciera el bien, pero, eh, no, que se manejara mal, pero cuando estuviera solo. Y voy a poner un ejemplo de soledad, la masturbación. La masturbación no es mala, es un placer que uno solo se está dando y está en soledad. Entonces si yo me siento mal porque estoy sola y estoy haciendo eso, entonces estoy renegando de mí, no me estoy aceptando y yo me tengo que aceptar con mis aciertos y mis desaciertos. Pues, porque el día que yo me acepte de esa manera, todo lo que hace la gente me parece bien. Yo todos los días veo videos de Aurelio precisamente por ver la manera como él lo simplifica, pues es exageradamente hermoso, me parece a mí. Sí, porque es como hablándole a los niños, ¿cierto? Y el primer ejemplo que nos pusieron de los niños que hicieron la trampa y cuando les dijeron que había una hada o no sé quién que los veía. O sea, nosotros nos dicen que somos seres multidimensionales, entonces yo misma puedo decirle a los niños, usted tiene un angelito que es usted mismo que lo cuida. Ojo, no le haya que armar al angelito mismo que es usted, porque yo creo que es que nosotros tenemos que buscar es querernos. Cuando yo me quiero al cien, yo quiero el resto al cien, nada me parece malo. Gracias. Eso que tú acabas de decir me puso a pensar en mi abuelo. Mi abuelo era muy creyente y cuando le hablaban de estas cosas de la masturbación, pues él sentía culpas. Pero una vez que terminaba eso, él se sentía masturbado. Gloria, un apunte por alusiones. Lo que pasa es que yo le digo a la gente que se porte mal solo cuando nadie los vea, porque como generalmente nunca estamos solos, siempre nos tenemos a nosotros mismos y a nuestra conciencia, entonces no hay tiempo para eso, para portarse mal, sino que siempre estamos en conciencia expandida con nosotros mismos, ¿no? Entonces no hay peligro. Claro, y repito, perdón Isabel, todos damos nuestras opiniones, ¿no? Hoy tenemos intención de convencerte a ti, ni que me convenza a mí, solamente damos opiniones, igual que tú también, y la aceptamos y por ahí la vamos a ir procesando. Ya ves, Aurelio ya se acordó de su abuelo. Entonces el afán nuestro, por eso se llama tertulia, es cada uno de nosotros ofrece lo que tenemos, te sirve, lo agarro, no me sirve, lo elimino, ¿no? Entonces ese es el afán. No entramos, por favor, en polémica, evitemos entrar en polémica. A ver, ¿quién más? ¿Nadie más ha levantado la manita? A ver, por ahí estaba viendo Marco Antonio Puerta. Adelante Marco Antonio, preséntate por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco Antonio Puerta, desde acá, desde Lima, Perú. Encantado de poder saludarnos a todos, especialmente al maestro Aurelio, discípulo de él, le he sido, y bueno, siempre siguiendo sus aportes, sus comentarios, sus enseñanzas, y no solamente a él, sino también a los aportes de todas las personas especializadas en quimioterapia y temas afines. Entonces, bueno, simplemente quería presentarme con la venia de gloria, un abrazo para ti de pasada, por haberme permitido presentarme ante una gran audiencia. ¿Has tenido algún chamuco que se haya presentado en tus sesiones? No, no, propiamente no he tenido ningún inconveniente en ese tema, pero en esta oportunidad, escuchándolos a todos ustedes, pues ya estoy preparado para lo que se puede venir. Entonces, yo encantado de poder recibir todas estas enseñanzas, escuchar al maestro, para mí es totalmente un placer poder verlo en directo, escucharlo, y bueno, como lo estaba diciendo, gracias a ti, Gloria, por poder permitirme a mí presentarme desde acá, desde Lima, Perú, y ofreciendo también mis servicios de hipnoterapia a todas las personas que puedan o deseen estar conmigo. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Dónde te encuentras si quieres estar contigo, Marco Antonio? Bueno, estoy acá en Lima, Perú. Está bien, pero ¿cómo? Por ejemplo, al maestro le encuentran en su página web, ¿no? ¿Dónde te encuentran a ti? Ya tengo una página en Facebook que se llama Hipnoterapia de la Felicidad, que es así como le denomino a las sesiones que tenemos. Y bueno, por si acaso, dejo mi número de WhatsApp, tu teléfono, que es el 956-109-958. Muchísimas gracias por permitirme esta promoción. Bueno, acá ya estamos. Muchas gracias. Terapia y Gnosis de Vida, adelante. Abre tu micrófono, por favor. De México, Toluca. No sé, pero no quiere abrir su chamuco, le cerró. Ah, o qué tal, sí. Ahí estoy, de Toluca. A ver, de Toluca, México. Hola. Jorge Ramírez de México. Saludos a todos. ¿Qué tal, maestro? A todos. Bueno, en la actualidad, en este momento, yo estoy tratando a un paciente que fue pastor en algún momento de su vida. Este, pues sí, la creencia del diablo, del mal, la tiene muy arraigada. Y a la hora de las terapias, se ponen muy intensas, porque este paciente se retuerce, se convulsiona, como si fuera una persona de película. Y, bueno, siguiendo la técnica que aprendí, porque eso fue lo que aprendí, primero, bien, dicen, no teniendo miedo, retándolo, desarmándolo, para que el amigo, pues bueno, le quitamos cualquier poder en ese momento, ¿no? Bueno, no me ha resultado del todo positivo esto, porque además se han puesto más locos. Entonces, hablando con Pepe algún día, platicándole este caso, porque le envié un video que después les voy a compartir, este paciente incluso abre los ojos. Se ha puesto en, se retuerce, bueno, es muy impactante la terapia. Y lo que a mí me ha resultado, platicando con Pepe Vergara, me dijo, oye, pues fíjate que yo cuando trabajo con ellos, les digo, si tuviera la oportunidad de darte un abrazo, te lo daría. Y eso me ha resultado muy bien. Verdaderamente es un tip, porque bueno, pues sí funciona mucho desarmarlos, porque ya, como dijo el compañero, le bajan a su intensidad. Pero, pero la forma en la que yo he podido trabajarlos ha sido, ha sido con esto y verdaderamente se los recomiendo, ha sido una herramienta muy buena. Claro, es la herramienta que va a utilizar. Si Pepe dice que ve al espejo, no al diablo, pues el otro que se presenta, oye, somos hermanos y te doy un abrazo, ¿verdad, Pepe? ¿Quién va a poder contra eso? Muy buena, muchas gracias. Saludos a todos. Felicidades a Don Morelio por el, por el cumpleaños. Ok, y justo lo que estaba pensando, ¿no? Que cuando Pepe dice, yo soy el diablo, estoy viendo el diablo, pues, ¿quién contra mí? Porque también tengo los poderes. Mario. Sí, ahorita me acordé de una experiencia. Por ejemplo, en regresiones a vidas pasadas, con algunas personas se ha llegado a tener el contacto con las almas de quienes conocieron en esas vidas. Que son almas posesivas que no quieren dejar en paz al alma que ya está en esta vida. Digamos, en ese caso no sería un demonio, pero sería un ser de baja vibración o bajo astral. Y ahí también nos resultaba mucho que la persona le deseara amor y perdón al otro ser y automáticamente, digamos, no cae efectivo, ¿no? Y, pues, sí, el amor es lo que, lo que vence a esos seres, ya sea demonios o lo que, como les llamemos. Claro, Mario, si tú lees la página del maestro Aurelio, él empieza afirmando de que las terapias son principalmente para trabajar lo del perdón y lo del amor. Bueno, o sea, tómate un tiempecito y revisa www.orelmga.com y ahí él dice, y en su libro, él dice, y el libro yo se los comparto, les acabamos de compartir dos, tres veces en la versión del 2023. Y él habla ahí de que las terapias que él enseña, las terapias que nosotros hemos aprendido de él, principalmente tiene su fuente, digamos así, en el perdón. Y bueno, otra experiencia que me pasó apenas es, estaba grabando, siempre grabó las sesiones, entonces grabé a la persona, después veo las grabaciones y vi que en el video la persona irradia luz. Entonces, este, en la siguiente sesión, yo dije, a lo mejor es un efecto de la luz del sol, entonces movía la cámara, y no, en el video la persona irradia luz. Y también me acordé que en YouTube he visto videos de personas como les salen seres oscuros. Y digo, pues ahora, aunque hay muchos videos falsos, pues algunos deben ser verdaderos, porque si aquí ya me pasó que una persona irradia luz, pues otra puede irradiar oscuridad, o sacar un ser, un ser de oscuridad. Gracias, Mario. Maestro Pepe. Bueno, ahí estuve viendo un video de Carl Sagan. Carl Sagan tenía un programa de televisión en los años 70 sobre el cosmos, y él, no sé si ustedes, alguno de ustedes, yo creo que están muy jóvenes, pero tal vez usaron una bicicleta que tenía un motor, que le agregaban un motor, un dinamo. Bueno, resulta que cuando ustedes ponían, se ponen la bicicleta, está apagado, pero apenas empieza a pedalear, el dinamo genera energía, y se va poniendo, primero es rojizo, y a medida que va avanzando, crece la electromagnética, la corriente, y se va poniendo más amarillento, y cuando ya va uno bien rápido, la luz es blanca. Entonces, ese es un ejemplo que él dice, de vibraciones, la frecuencia de la energía eléctrica, baja frecuencia, se ve más oscuro, y mucha frecuencia se ve más. Y es posible que alguien esté vibrando a ciertas frecuencias. Una de las cosas que quiero decir antes, también, como Gloria siempre hace, clarifica, la verdad absoluta no la tiene nadie. Lo que digamos nosotros son nuestras propias verdades, son subjetivas, y si trabajan para uno, pues trabajan. En el mundo, yo creo que cuando nosotros morimos, el cuerpo muere, nosotros no morimos. Pero seguimos siendo lo mismo. Si somos una mala persona, pues ese espíritu no va a cambiar, sigue siendo una mala persona. Entonces, el mundo espiritual, donde están todos los espíritus que han desencarnado, está lleno de todo. De espíritus que fueron malos, la única diferencia es que yo no los llamo espíritus malos, sino espíritus ignorantes. Entre más malo sea la persona, más ignorante es el espíritu. Entre más bueno sea la persona, yo llamo a ese espíritu más sabio. Entonces, el secreto de una terapia buena es que tu nivel sea mucho más alto que cualquiera. Y entre más alto, más eficiente es. Entonces, en mis terapias, bueno, yo he sido una persona que vio el diablo, pero me he cambiado, soy bueno. Creo que me ha tocado obligarme a ser bueno. Es un diablo bueno. Soy relativamente bueno. Y en mis terapias, yo he encontrado gente malísima, espíritus malísimos. Pero ninguno de ellos se le ha dado por botar baba por la boca o hacer temblar a la persona. Y hay uno que mató a la mamá, mató a la hermana, mató 82 personas y eso le causaba 50 mil cosas a la paciente. Y lo convencí. Así como le decía Jorge, el asunto es que son espíritus ignorantes. Uno no puede atacarlos porque son ignorantes. Uno tiene que ayudarlos. Y una de las cosas que yo aprendí precisamente de un medium muy famoso que se llama Divaldo, es eso. Una señora que no sabía leer ni escribir, pero una señora que sabía mucho de eso. Cuando un medium no podía sacar ese espíritu, ella le dijo, le dijo, mira fulano, yo sé que estás sufriendo mucho. Y si no estuvieras en otra dimensión, yo te daría un abrazo. Y eso pues lo que yo le di a Jorge una vez. Y eso enseguida cambia porque finalmente ese espíritu que está atormentado, que lo llaman malo, yo nunca lo llamo malo. Al contrario, le quiero dar un abrazo de hermano y eso le cambia el tono inmediatamente. O sea que el secreto es como, eso lo aprendí también de Aurelio, que lo dice de una diferente manera. Él cuando la persona dice que se vaya, que se vaya, dice no, 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 él se va si quiere. Usted lo invitó a él y él está aquí porque usted lo invitó. Directa o indirectamente usted lo invitó. Despídalo con amor. Entonces se despide con amor. Eso es todo. Esta era la forma como actuaba el médico brasileño Becerra de Meneses. También hacía el Ibero. Encaminación de espíritus a la luz. De esa manera, con amor. Nunca sacando una Biblia te va al demonio impuro, inmundo. Yo como miembro representante de la única iglesia verdadera, la católica, te expulso a los demonios, a los infiernos infinitos. ¿De dónde vienes? Regresa a tus profundidades. No, 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 no. Eso nunca lo hacía así el doctor Becerra de Meneses. Ni lo hace tampoco Pepe Vergara, a quien admiro mucho, Cartagenero, que fue oficial naval colombiano. Lo que pasa es que Pepe no muestra toda su hoja de vida, pues yo la voy mostrando de a poquitos. Gracias, maestro. Carlos Ponce, abre tu micrófono, por favor. Y preséntate. Por el cargas. ¿Me escucha? Sí, sí. No sé probar tus equipos, no sé probar tus equipos, porque me da cosas cada vez que le hablo, pues, a un micrófono, ¿no? Una cámara. Mi nombre es Carlos Ponce Ortiz, soy especialista en terapia energética. Más o menos tengo 12 años trabajando como terapeuta, y durante todo este tiempo he aprendido lo siguiente. Cada vez que una persona tiene un problema de salud, la mayoría, por no decirlo todo, es porque, para mí, la energía de la persona está contaminada. Voy a hablar de inexperiencia. No quiero imponer nada a nadie, tampoco voy a decir que esto está mal o está bien, no. Voy a hablar de inexperiencia con respecto a este tema del demonio. Carlitos, de una forma breve, por favor, porque ya nos queda más que siete minutos. Ah, siete minutos. Ah, ya. Y para comenzar, el diablo es una dogma de fe. Creer en el diablo es una dogma de fe. Y lo otro, que nosotros, por naturaleza, somos seres buenos. No somos malos, ni mitad buenos. Somos seres buenos por naturaleza. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Haré al hombre a mi imagen y semejanza. Cuando vemos esa parte del artículo, leemos y tenemos que entenderlo, significa que somos, por naturaleza, buenos. No 50% buenos, ni 50% humanos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. En Dios no cabe la maldad. Lo que pasa es lo siguiente. Que a través de la evolución de los seres humanos, a la evolución de la humanidad, lamentablemente, nuestra misma realidad nos ha hecho, lamentablemente, creer de que, por ejemplo, las cosas negativas es porque nosotros, de alguna manera, contribuimos a la forma negativa. No es así. Lo que sucede es lo siguiente. Como no tenemos una formación espiritual correcta, fácilmente, el maligno, o sea, llámale de demonio, diablo, bersebú, lucifer, luzbeg, no importa el nombre que le ponga, ese ser maligno, influye en la persona. Pero, ¿por qué influye en la persona? Porque la persona no está protegida a nivel espiritual. Porque el demonio, como es doma de fe, es un ser espiritual, 100% espiritual. No tiene nada de físico. Por lo tanto, si no nos queremos ayudar, especialmente las terapias, porque la mayoría de las personas que tienen problemas de salud, lamentablemente, su energía está contaminada, por justamente esta información del maligno. Muchas veces nosotros no sabemos si la persona que atendemos tiene una energía maligna. Quiere decir que esa persona está contaminada. Hay muchas personas enfermas que su energía está contaminada justamente de los malignos. muchas veces la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está contaminada. ¿Por qué? Porque su parte espiritual está descuidada. ¿No? Eso es lo que ha pasado durante más de 12 años de experiencia. Gracias. Gracias, Carlos. Insisto, son opiniones. Así es. Ninguno de nosotros somos dueños de la verdad. Él opina eso, yo opinaré diferente, y cada uno opina distinto. Quédense con lo que cada uno tiene. Al final de cuentas, Carlos ha hecho lo que todos ya lo sabemos, ¿no? Sino que en una forma distinta. ¿De acuerdo? Maestro, usted para que cierre, ¿qué opina referente al demonio? Pues empecemos por opinar con base a lo que acaba de hablar Carlos Ponce. Yo me pregunto, ¿cómo un Dios que los creyentes creen bueno y perfecto, puede crear un ser malo imperfecto sin esperanza de llegar a ser bueno? No entiendo eso. ¿Cómo de lo perfecto bueno, puede salir lo imperfecto malo? Segundo, estoy convencido que el diablo o demonio es una creencia, no una presencia. Es diferente. Y es creencia de los que creen en eso, porque los que no creen no tienen esa creencia. Póngame a mí en esa lista. Por lo tanto, el diablo o demonio o Lucifer no existe para mí, y yo afortunadamente no soy de ese creyente, porque yo sí lo puedo retar. Si alguno de ustedes es creyente, no se atreva a hacer eso, porque ese negro o rojo, porque en unos países rojos, se lo puede llevar. Y viene con unos ayudantes, con unos videntes o tridentes, porque hay unos ayudantes que tienen ese tenedor con tres y otros con dos. Y se lo lleva, se lo digo de una vez. Yo no tengo ese problema, porque como yo no soy creyente, a mí no me afecta, ni se me aparece, ni me saca los ojos. Por lo tanto, para mí, eso de el demonio, el infierno, es un concepto, no una entidad, es una idea, no un ser u objeto, es creación del hombre, lobo para el hombre. Infúndeles miedo y los tendrás dominados. Y me tengo que ir, porque mi abuelo me está llamando, porque si... Primero, dinos tus cursos. Ah, bueno, entonces vamos a los cursos. Pero ya no te vayas, dile a tu abuelo, que se espere un ratito. No, es que me está llamando y me dice, si no le obedezco, me lleve el diablo. Porque él me dijo, sí, sí, no, yo le tengo mucho ni al abuelo. Bien, tenemos en febrero, ¿qué cursos, por favor? 16 al 19 de febrero en Bogotá. Curso presencial, va a ir hasta el diablo. Se lo advierto de una vez. Cuatro días, ¿no? Sí. Contacto Claudia Munevar, teléfono WhatsApp, más 57, 310, 389, 2937. Tendremos también curso en Mágico, en México. Bueno, dije Mágico, pues quiero pronunciar como me dé la gana. Ujejejeje. El 15 al 18 de marzo, del 23 al 26 de marzo, en Los Ángeles. Pueden contactar a la licenciada, colega nuestra, Erika Ortiz, teléfono WhatsApp, más 52, abuelo, ya voy. No es que es intenso, más 52, 984, 214, 1492. ahora sí. Ahora sí, nos despedimos de todos. Gracias por acompañarnos, gracias, nos estamos viendo en dos próximos fines de semana, quienes todavía no han integrado el grupo de tertuliano hipnosis, que es un grupo de WhatsApp, de todas las creencias y todo esto. Bueno, me escriben a mi WhatsApp, ya lo saben, 999-88-9412, el mismo donde le recibieron el enlace, y los agrego, para que podamos seguir con temas de diferente índole. ¿De acuerdo? Nos encontramos, un fuerte abrazo, maestro, muchas gracias, muchas gracias a todos, 24 horas de celebridad. Gracias, maestro Gloria. Chao. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Felicidades, maestro. Bye bye. Felicidades. Felicidades. Gracias, gracias. se ha comido la torta solito el maestro. Gracias. Cuatro de enero, día mundial de la iglesia. Y cumpleaños del maestro Aurelio. No, solito no se lo comió, la Yolanda fue y se le quitó un pedazo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, adiós. Feliz cumpleaños. Buenas noches. Buenas noches. Cumpleaños. de Colombia. Feliz cumpleaños. 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 ¿podría repetir tu número de contacto, por favor? 051-999-889-412. Es facilito. Tre veces nueve, dos veces ocho, y nueve cuatro dos. Gloria, les envía la última versión del libro, versión al día de hoy. Díselo si enviamos. Ah, no, al día de ayer. 7 de enero del año 2023. Gloria, les envía la última. O sea, ya no es la del día dos. Porque el dos salió una versión. No, ya hay una versión nueva que es de ayer. Y mañana el diablo va a cambiar y va a pasar el otro del día nueve. Y también lo pueden descargar de la página web, Aurelio y Mejía. Pero ese está viejo, pero ese está viejo, Ese es de la página web, es viejo. no, no, Igual, pónganse, contáctense, y yo les envío, así como les envío las invitaciones para todos los cafés. ¿De acuerdo? 999-889-412. El prefijo es 51. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, maestro. Gracias, compañeras. Adiós. Vamos a ver a las ballenas blancas. Sí, sí, sí. Abuelo, ya voy. ¡Gracias! ¡Gracias!